Bueno, buenos días y gracias. Para mí es muy importante poder comunicarme con el pueblo de Panamá y reiterar lo que siempre he dicho de agradecerles, la forma como le han abierto los brazos a tantos compatriotas míos que han tenido que huir para poder sobrevivir, producto de la represión y la destrucción de nuestro país. Yo empezaría, Edwin, insistiendo en algo que también hemos hablado. Yo creo que si se califica como dictadura lo que hay en Venezuela, se está errando completamente la estrategia. Porque si esto fuera una dictadura convencional como las que hemos conocido en América Latina, esto se hubiera caído hace muchísimo tiempo. Si tienes más del 90% de la población en contra, tienes toda la comunidad internacional democrática en contra, es decir, las propias instituciones, lo que queda es las Fuerzas Armadas claramente en contra del régimen, en su núcleo institucional. Pero esto es otra cosa. Nosotros estamos hoy enfrentando un sistema criminal como nunca antes se había instalado en este emisorio. No habíamos conocido esto. Es la convergencia de los carteles de narcotráfico de toda la región, de la guerrilla colombiana que está operando en más del 60% del territorio venezolano, de las redes que se dedican a la explotación ilegal del oro, del diamante, del coltán, del combustible e incluso de las personas. Porque las redes de tráfico de niños y prostitución infantil se han desatado en nuestro país. Y tú le agregas a eso el componente del crimen transnacional de grupos terroristas como Hezbollah, de los tentáculos y la presencia, desde luego, del régimen cubano de hace muchísimos años, pero más recientemente del régimen iraní, ruso, sirio, turco. Esto es otra cosa. Y además, no solamente han instalado y apropiado nuestras instituciones en nuestro territorio, pero desde aquí, desde Venezuela, como toda dinámica criminal busca expandirse y en la mira hasta Colombia, y lo hemos dicho desde hace muchos años, Edwin, Colombia es la próxima víctima. Y mira lo que acaba de ocurrir con el presidente Álvaro Uribe Vélez, que está insertado en esta operación transnacional. Acabar con él, acabar con las instituciones colombianas y seguir creciendo. Y va a llegar a Panamá, como ya se ven también los tentáculos operando en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Argentina. Entonces, esto es un proyecto transnacional, como nunca antes ha habido. Y es, obviamente, la prioridad para la seguridad nacional de cada uno de los países de esta región y de los Estados Unidos. Acéptenlo o no lo acepten, porque al final esto solo va a seguir creciendo y empeorando. La situación en Venezuela es catastrófica, se va a convertir en cada vez peor, y no hay manera alguna que estos criminales vayan a soltar el poder, si no se les presenta con una amenaza real, inminente y severa, sustentada por una fuerza superior a la de los grupos criminales que ellos representan. ¡Wow! Muy fuerte esta descripción. Sí. Muy, muy fuerte, sí. Uno la avisa como una dictadura pura y dura, sí, tiene una serie de elementos diferentes. Pero, María Corina, uno de los temas que fuera de Venezuela se critica es que, si bien es cierto, la población crece y crece en contra de la dictadura, en contra del régimen, pero sigue habiendo dificultades en la dirigencia de la oposición política para poder establecer una estrategia común. Eso es lo que pasa, es que no todo el mundo quiere asumir la realidad en los términos que lo hemos descrito, por una parte, y por otra parte es que aquí hay mucha plata. Mira, aquí se estima que estos criminales han saqueado de Venezuela más de 500 mil millones de dólares. A uno no le caben los ceros en la cabeza. Ahora, se ha empezado a descubrir todo un entramado criminal con sus testaperros y sus criminales y sus negocios que van penetrando todo. Se metan las fuerzas armadas, los medios de comunicación, el sistema financiero, el sistema comercial, las universidades, las iglesias y desde luego los partidos políticos. Entonces, ellos han ido, y eso los cubanos son muy hábiles, cooptando personas claves para crear toda una estrategia que busca la cooperación con la tiranía, el colaboracionismo y el apaciguamiento de la sociedad. Y eso hasta cierto punto es inevitable. Yo creo que cualquier caso que vemos de un régimen criminal en la historia, eso ha pasado. Ahora, estos tipos tienen, no solamente la experiencia cubana, tienen la experiencia de la STAS y la formación de los rusos y la inteligencia rusa por detrás, sino que están aquí trabajando. Es decir, la inteligencia rusa infiltrada en las fuerzas armadas. El G2 cubano se ha apoderado de todas las instituciones fundamentales venezolanas de inteligencia, de seguridad, hasta de identidad de nuestro país. Entonces, en Venezuela tú no puedes hablar de soberanía nacional. Hoy nuestro país, hay que asumirlo, es un territorio ocupado, que se lo están peleando físicamente el territorio, estas fuerzas criminales, y es un Estado fallido. Entonces, evidentemente, hay un sector de la dirección política, que por la razón que sea, por miedo, por dinero, por intereses, por extorsión, porque amenazan a tu familia, por las razones que sean, toman una posición de debilidad y de decir, mira, aquí no hay nada que hacer, por lo tanto hay que aceptar las migajas que te lanza la tiranía y una política de cohabitación. Entonces, en Valde hemos tenido, en estos años, 13, 13 iniciativas de diálogo, 13, y todas han terminado igual, porque hasta del Papa se burlaron, del Vaticano se burlaron, los criminales del régimen, y son muy hábiles. Y cada vez que ven que crece la fuerza de adentro y de afuera, entonces llaman a un supuesto diálogo, se disfrazan de corderitos, pero aquí todo termina pasando igual. Aumentan los presos políticos, terminan de cerrar los medios de comunicación y los periodistas que quedan, aumenta la migración, los venezolanos salen huyendo despavoridos, porque aquí se mueren de hambre, y el régimen logra lo único que quiere, que es quedarse más tiempo en el poder y aumentar la desestabilización en los países del hemisferio. Entonces, que si los colombianos, los chilenos, o la gente en Panamá dice, bueno, allá allá Venezuela, nosotros nos cerramos y nos protegemos, eso es imposible, imposible en estos tiempos. Yo tengo claro, María Corrina, que por la experiencia vivida en Panamá, yo no recuerdo una dictadura que haya entregado al poder negociando. No la recuerdo, en Panamá nos hicieron lo mismo, que la OEA... Mucho menos eso, Edwin, mucho menos eso, porque tú me vas a decir si los cubanos, los rusos y los iraníes van a soltar territorio venezolano cuando están a unos pocos kilómetros de los Estados Unidos montando un clave criminal. Por favor, por favor. Es decir que esto va mucho más allá de acabar con el régimen, o sea, de tener una oposición unida. Hay que hacer muchísimo más. ¿Qué sería eso que hay que hacer? Claro, ese es el punto medular. Y estos son tan hábiles, y los cubanos son tan expertos en su narrativa, que entonces ellos resuelven, ah, no, es que no se ha salido del régimen porque la oposición no está unida. Por el amor de Dios, este es un país que nunca en su historia ha estado tan cohesionado, Flor, como Venezuela hasta hoy. Tú sales a la calle, el 95% del país lo que te grita desesperadamente es que Maduro y sus mafias salgan del poder. Es más, la gente te dice como sea, porque sabe que este es un momento en el cual Venezuela se destruye. Está una generación completa, Flor, que está creciendo, no solamente sin educación y sin salud, sin comida, sin vacunas y sin mamás. El 35% de los niños venezolanos menores de 5 años tienen desnutrición crítica, por el amor de Dios. Cada día que pasa no sabemos cuántos niños cruzan el umbral del daño irreversible sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu. Entonces, esto es un genocidio que ya ni siquiera es silente y que por razones éticas, humanas, hay que detener. Pero desde la perspectiva política, en los términos que tú lo planteas, Flor, esto requiere una enorme conciencia de las fuerzas democráticas de Occidente. Y decir, esto no es un problema solamente de Venezuela, porque este es un país que ya está ocupado. Este es un país que está invadido por estos criminales. Entonces, ya no solamente es por un tema, insisto, de solidaridad humana, pero esto es un tema de seguridad hemisférica. Es decir, ¿qué más tiene que pasar? Tiene que caer Colombia para que los demás países reaccionen. Tienen que morir cientos de miles de venezolanos. Quieren ver tres, cuatro, cinco millones más de compatriotas huyendo por el mundo para que se actúe. O entendemos que el costo de no actuar se incrementa cada día en unos términos exponenciales. Y que esto terminará explotando en la cara de todos los demócratas y los gobiernos de este hemisferio. Que por culpa de la pandemia, bueno, tienen una excusa para mirar hacia adentro. Pero el Foro de Sao Pablo, el Grupo de Puebla y todas sus fuerzas criminales están operando a una enorme velocidad. Insisto, veamos toda esta operación contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, que no debe verse aislada, sino es parte de la estrategia de que caiga Colombia dentro de las garras de este sistema criminal. Y ya que lo mencionó, ¿cómo se está viviendo esta realidad mundial de la pandemia en Venezuela? Desde que esto empezó yo siempre me estoy diciendo, bueno, ¿y cómo hará esta gente? Mira, si esto es horrible en los países desarrollados, imagínate lo que esto puede estar pasando en Venezuela, que es el país que tiene el sistema sanitario, el sistema de salud más frágil, más precario del hemisferio. Peor que Haití, peor que Haití. Dime tú, ¿cómo puede estar viviendo una familia que tiene un sueldo mínimo? En Venezuela el sueldo mínimo hoy es de menos de 5 dólares al mes. Un país donde más de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable en sus hogares. Ni a luz, porque se está cocinando en el 60% de los hogares con leña y con todas las consecuencias que eso tiene. O sea, esto es, cuando te hablo, por eso te hablo de estado fallido, que no puede garantizar las más mínimas garantías de seguridad humana bajo ningún criterio. Entonces, la situación es trágica porque además el régimen, como son estos sistemas totalitarios, mienten. Mienten y utilizan un fenómeno emergente como una pandemia para aumentar el control social. Entonces, persiguen a los periodistas, amenazan a los médicos y al personal de salud que han denunciado la realidad de lo que está ocurriendo. Tienen a los productores agrícolas sometidos ya prácticamente a la ruina porque en este país, que es el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, no hay gasolina. Hoy en día en Venezuela no hay gasolina. Entonces, los productores no se pueden movilizar y obviamente la población se encuentra en una situación dantesca porque muchos de nuestros compatriotas que estaban en países de América Latina porque habían huido del país y dedicados a actividades informales por la crisis en estos países han tenido que regresar. De Perú, de Colombia, de Ecuador, de Panamá. Y lo que se han encontrado en mí son prácticamente campos de concentración en las fronteras venezolanas. Yo tengo testimonios directos de personas que me han llamado y de nuestros equipos en la frontera, que es algo que parte el alma. Al llegar, los encierran, se paran en las camillas, en lugares donde no hay agua, no hay comida, no hay medicinos. Entonces, es una situación realmente que viola todos los derechos humanos. ¿Se burlan entonces también de la OMS porque permiten que saquen estas cifras que no son reales en el tema del COVID-19? Absolutamente, pero si además lo ha hecho la OMS. En países desarrollados alrededor del mundo, tú me dirás, Flor, que no hacen en este país, donde, como te digo, no hay cifras confiables. Y lo que nosotros nos enteramos es porque los médicos, los enfermeros, nuestros propios equipos que están en las zonas, en las distintas zonas del país, empiezan a atacar la información por las redes sociales porque ni siquiera los medios de comunicación se atreven a decir la verdad. Así es. Muy fuerte. Qué terrible. Bueno, lo único es que antes de terminar, yo sí quisiera enviarles un mensaje de mucha fuerza, desde la perspectiva de la ciudadanía. Miren, nosotros hemos vivido casi 20 años los venezolanos solos enfrentando este sistema. El mundo no entendía, ni siquiera nuestros países vecinos, más cercanos, la naturaleza de lo que aquí se estaba configurando. La izquierda mundial y el foro de Sao Paulo ha sido muy hábiles en imponer sus narrativas, y en ir adquiriendo medios y silenciando voces. Pero finalmente, yo debo decir que la resiliencia y la fuerza y la capacidad organizativa de la sociedad venezolana y nuestra diáspora, que es extraordinaria, ha hecho que el mundo entienda y abra los ojos sobre lo que aquí está pasando. Entonces, yo sí siento que estamos en un momento donde hay una oportunidad de avanzar. Lo único que queda aquí, cuando se han descartado la vía electoral, las farsas de las negociaciones, los intentos de que el detonante venga de, digamos, un quiebre militar, porque las fuerzas armadas están penetradas hasta la médula, lo único que nos queda es la configuración de lo que hemos llamado una operación de paz y estabilización, que une las fuerzas de nuestros aliados en la región, en el marco del principio de la responsabilidad de proteger, que era aprobada en las Naciones Unidas contra un genocidio, pero en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Tratado de Río. Y ahí quiero pedirle a cada uno de ustedes, nuestros aliados latinoamericanos, que le demos nuestra voz para que se avance, lo acordaron en el Tratado, en el TIAR, y en la configuración de esta enorme fuerza humanitaria de paz para detener este genocidio que ocurre en Venezuela. Al final de la historia, cuando yo escucho a una persona como María Corina Machado, o a cualquier venezolano o venezolana en el mundo, decir que no hay gasolina en Venezuela, fíjense, y con esto termino María Corina, no hay dictadura buena, sea de izquierda o sea de derecha, yo no conozco una dictadura buena en la historia de la humanidad, no la conozco, ni de izquierda ni de derecha, pero desde el punto de vista ideológico, añado a renglón seguido, las dictaduras comunistas han sido un perfecto y rotundo fracaso. Porque si a mí la dictadura de Chávez y de Maduro, me dicen que desde que se instauraron, la calidad de vida de los venezolanos es mejor, así que acabaron con la corrupción de los partidos tradicionales, bien, pero que la calidad de vida de los venezolanos mejoró, que le saca mucho más beneficio a sus reservas de petróleo, y a todo su proceso de refinamiento, bueno, ok, pues una demostración que funcionó, pero que hayan depauperado a ese país, y que los venezolanos nos digan que no hay ni gasolina, eso es una muestra de un rotundo fracaso, reiterando que si la dictadura es de izquierda o de derecha, es mala porque es dictadura, pero desde el punto de vista ideológico, esta gente ya no sabe cuánto fracaso más exhibir, y eso es algo que hay que reiterar, desde el punto de vista del debate ideológico. María Corina Machado, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias, gracias a ustedes, mi cariño y mi convicción de que Venezuela será libre, y será nuevamente una tierra de oportunidades, donde puedan regresar todos mis compatriotas que se han ido, pero también tantos latinoamericanos, a encontrar un país de oportunidades, de justicia y de libertad. Gracias a ustedes por acoger a tantos venezolanos en su país, y yo sé que ustedes van también a ayudar a que regresen una vez que liberemos a Venezuela. Cuídense mucho y muchas gracias. Un fuerte abrazo. Mucha suerte. Gracias.